Ansiedad y depresión son los dos trastornos que mayormente se atienden en el Centro Integral de Salud Mental, SISAME. Así lo informó Juan Pablo Castañeda Castro, quien explicó la diferencia de ellos y la atención que amerita para evitar que estos se agraven. Hace todavía algunos tres años, año con año la unidad tiene que hacer un diagnóstico situacional. Entonces, hace tres años todavía yo veía en repunte los trastornos depresivos como primer motivo de atención. El año pasado y el antepasado ya nos dimos cuenta que están a la par ansiedad y depresión. Un poquito ya este año pasado repuntó un poquito los trastornos de ansiedad y luego se vienen los trastornos depresivos y luego trastornos con niños, trastornos de la conducta de niños, algunos trastornos psicóticos como esquizofrenia, trastornos populares con psicosis, etc. Pero el repunte es ahorita depresión y ansiedad. Los trastornos depresivos son característicos, bueno, toda la persona en un momento de nuestra vida tenemos tristeza, sin embargo, no es lo mismo que depresión. Cuando hablamos de un trastorno depresivo es que ya tenemos tristeza, que hay desánimo, que hay decaimiento, que hay alteraciones en el sueño, que hay alteraciones en la alimentación y que todos estos síntomas se juntan por más de dos semanas consecutivas, la mayor parte del día y casi todos los días de la semana. Entonces ya le llamamos nosotros un trastorno depresivo. Los pacientes a veces cuando tienen depresión y sienten que avanzan y no se quita su depresión, empiezan con síntomas de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son característicos lo que es la desesperación, la inquietud, la agitación psicomotriz, dificultades respiratorias, algunas asociadas con miedo, taquicardias, sudoración, calambres, hormigueos, etcétera, etcétera. Y todos estos síntomas también se presentan por un periodo regular de tiempo. Hay trastornos ansiosos transitorios y que ya sí presentan algunos síntomas de dos, tres semanas y que también representan un malestar significativo e interfiere su funcionamiento en tres áreas, que es motivo de atención médico-psiquiátrica y psicológica. Entonces, va muy de la mano, como les decía, cuando hay depresión y no se quita, se presenta ansiedad. O viceversa, empiezan las personas con ansiedad, la ansiedad no se quita, no se quita y empiezan con síntomas depresivos. Con información de Ernesto Vázquez en Cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.